Llevamos plantado más de 4.300 árboles y más de 6.300 arbustos, por lo tanto hemos superado esas previsiones que nos habíamos marcado inicialmente y por lo tanto el ritmo de plantación hasta que termine la campaña superará, como he comentado, esas previsiones. Por otra parte, vamos a desarrollar una plantación en el Parque de María Luisa que comienza hoy con 105 unidades de Celsis y Licoastrum. En concreto, en el Parque de María Luisa, hace 10 años que no se realizaba una campaña de plantación, por lo tanto la importancia que tiene esta con la plantación de 105 unidades de Celsis y Licoastrum por parte de los medios propios de Parques y Jardines, a los que le tenemos que agradecer también el compromiso y la profesionalidad.